¿Qué estrategias a seguir para alguien que está muy interesado y de repente desaparece? Bueno, la persona que está muy interesado y que está ahí a tope, pum, y de repente se va la chispa normalmente es porque has hecho, dicho algo que no le encaja con lo que esa persona quiere. Esto puede ser una parte y otra parte puede ser que vuelva a lo mismo, que esta persona está aún enganchada de otra persona o que ha conocido a otra persona y que de repente desaparece. La única manera de retomar es esto, es conectar. Y la manera de conectar es conectar con alguna de sus aficiones, con alguno de sus intereses, conectar para hacerle ver que tenéis cosas en común. Entonces, puedes volver a las conversaciones anteriores o puedes decir, mira, ayer fui a ver tal concierto, me acordé de ti por la conversación que tuvimos sobre tal, de tal forma que vuelvas a conectar. Pero el conectar con una persona muchas veces, yo digo que hay veces que cuando empiezas a hablar con alguien y fluye por raíles, no hay que forzar nada. Pero hay veces que nos encaprichamos de personas y queremos que aquello vaya. Bienvenido al club. A mí también me ha pasado que digo, es que este me gusta y este tiene los cuatro tics que yo quiero y no sé qué. Vale, ya, pero esa persona no está en el momento adecuado. O sea, yo tengo Joana apasionada, intensa y entregada y tengo Joana racional que le dice a Joana intensa, Joana, que no, que esto no va, no ves que no va por raíles, que lo estás forzando, ¿vale? Entonces tienes que tener un poco esa medida de intentar conectar para, si ha desaparecido, volverlo a enganchar. Pero si no funciona, si lo intentas dos veces y aquello no va, va y va y. De todas maneras, en la formación que estoy preparando, cuento y te doy mensajes para que puedas reconectar y volver a enganchar. Pero tiene mucho que ver con la pimienta, ¿vale?